Vamos a ir hasta Alajuela, y es que en Alajuela nos encontramos a un artista que para crear sus cuadros solo necesita tela e hilos de colores. La Mona Lisa, Don Quijote y Sancho Panza cobran vida gracias al talento de la habilidad de Don Gerardo. Vamos a ver cómo queda. Hola Don Gerardo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Y Doña Noemi, ¿qué tal? Ay, bien, bien corticha. Me contaron que en esta casa el que cocina es Don Gerardo, ¿es cierto? Sí, vieras que es que he estado muy enferma, y entonces ya no puedo permanecer mucho de pie. Pero se la juega con la receta. Ah, no, claro que sí, vieras. Y huelen bien ricos esas empanaditas de guayaba, pero yo sé que eso no es lo único que usted sabe hacer. Yo sé que Don Gerardo también es un gran artista y que nos va a ir a enseñar unos cuadros bien bonitos que hizo y que tiene en la sala, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vamos a dejar esto aquí y vámonos allá. Don Gerardo convirtió la sala de su casa en galería de arte para exhibir el trabajo que ha elaborado por más de 10 años. Hermosas obras de arte que, aunque parecen pintura, en realidad fueron realizadas con una técnica muy especial. Tanto la Mona Lisa como Don Quijote y Sancho Panza están hechos con hilo. La técnica se llama punto cruz y Don Gerardo la domina muy bien. La idea es que quede bien hecho. Entonces hay que tener punto por punto y con mucho cuidado. Yo saco mi tiempo libre de mediodía para arriba. Entonces ese es el tiempo que yo dedico a eso. La doña me ha dicho que ya no haga más. Porque hay muchos y no hay dónde ponerlos. Doña Noemi fue la culpable de estas 15 obras de arte. Pues fue ella la que le enseñó a Don Gerardo todo sobre la técnica cuando ambos daban clases en un colegio. Trabajé como profesora de manualidades y había veces tenía que ir a hacer un mandado, llevar un niño al seguro. Entonces el director no le gustaba que dejara a las alumnas solas y tenía que dejar a alguien que me las cuidara. Entonces yo le hablé con mi marido, como él estaba de profesor, para que me cuidara a las alumnas. Y en ese momento estábamos haciendo el punto de cruz. Entonces él me dice, bueno, pero explíqueme cómo es que se hace, porque si un alumno necesita una explicación, entonces usted, yo poder decirle cómo se va a hacer. Bueno, entonces yo le empecé a enseñarle a él el punto de cruz. Bueno, me salió muy buen alumno también. Pero resulta que ya con el pasar de los tiempos, yo, bueno, fui operada de los ojos y entonces ya no puedo hacer muchos trabajos. Y más o menos lo sencillito. Pero ahora resulta que el alumno superó al maestro, porque ustedes pueden ver los cuadros, ¿verdad?, que él tiene y que hizo. Y ya yo eso yo no lo hago. Don Gerardo pasa horas de horas instalado en su pequeño taller. Aquí aplica todo su conocimiento para confeccionar los cuadros en punto cruz. Nadie lo aparta del taller, pero él es muy feliz con su talento. Y el resultado es espectacular. Nadie diría que se trata de un bordado. Todos son difíciles, realmente. Este, pero el que más me llevó tiempo fue la piedad. ¿Cuánto tiempo? Ese yo lo trabajé acá en dos meses, más o menos. Don Gerardo está tan orgulloso que hasta quiere organizar su propia exposición de arte en Alajuela. Un pasatiempo que ha hecho de este alajuelense un talentoso artista. Don Gerardo demuestra que no hay edad cuando se trata de hacer lo que a uno más le gusta. Gracias. 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 Gracias.